Reportando en el Santuario de Cezano, Santo Cristo de la Grita. Tenemos aquí la oportunidad de dar a conocer y apoyar el talento local de la Grita en relación al rostro sereno, al Santo Cristo. De parte de talladores de madera GZ, nos van a permitir una entrevista en exclusiva para poder hablar sobre el arte que está detrás de tallar en madera, a ese rostro tan sagrado, el rostro de Cristo Jesús. Bienvenido hermano Gregorio Zambrano, Dios me le bendiga. Amén, amén, muchas gracias. Tallar el rostro del Santo Cristo, hay que empezar por recordar que quien lo talló según la historia fueron unos ángeles. Entonces eso lo lleva a uno a dedicarse un poquito más al trabajo, aunque no es fácil, tampoco es imposible. Y tratamos de hacerlo lo más parecido posible, lo más cercano a lo que es él. Qué bien hermano, quisiera que le cuente a toda la audiencia este trabajo que ustedes realizan aquí en La Grita. ¿Cuál es la motivación principal de venir hoy? ¿Cuál es esa motivación de compartir junto a los peregrinos? La idea principal es dar a conocer el trabajo. Habemos muchos artesanos, muchas personas que trabajan no solo la madera, trabajan muchos otros artes, como por ejemplo el mural que están haciendo afuera con chapas de refresco. Y es muy limitada el apoyo o la publicidad que se le puede dar al arte. Eso es lo que nos lleva, aparte de tratar de vender, la finalidad principal es esa, dar a conocer nuestro trabajo. Y es un trabajo de artesanos que el Señor está muy dispuesto a respaldar. Fíjense que en los antiguos escritos de la Biblia hablan de cómo Dios es el alfarero. Y la alfarería es una artesanía, ¿verdad? Tenemos por aquí los cuadros, miren, del Santo Cristo de La Grita, del Dr. José Gregorio. Por acá tendremos también cuadros a tamaño grande, tamaño pequeño. Por aquí podemos enfocar la mesita. Tenemos una serie de artesanías talladas por nuestro hermano Gregorio Zambrano, que ustedes pueden adquirir aquí en el Santuario Diosesano. No vamos a estar presentes, pero también le vamos a dar el paso al hermano para que nos diga su número de teléfono y redes sociales. Nos pueden encontrar por Instagram, en tallas en madera GZ, el WhatsApp, 0424-755-287. Estamos ubicados en Seboruco, en la urbanización Potrerito. Hacemos no solo el rostro del Santo Cristo, también hacemos cualquier imagen que necesiten. Una persona, una virgen, lo que sea necesario, lo hacemos. Claro, y es muy hermoso saber que la imagen no es la imagen, sino a quien representa, y ahí es lo especial, que representa a Cristo el rostro sereno. Muchas gracias hermano, Dios me le bendiga, reportando para ustedes Radio Natividad, porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él.